¡Grande! ¡Estamos dando apoyo! ¡Vamos! ¡Hacemos música! ¡Echo, hecho! Y te prometo que no voy a fallar Si me amas, amor, en mi cama Nunca te faltó el calor Porque me mamacita tu cuerpo y calor Entonces, yo quería decir algo Me parece que esto está quedando... Ya tú sabes, papá